No sabía yo lo que era esto del amor No sabía que había un mundo lleno de color Hasta que te conocí en aquella fiesta En aquella fiesta donde yo de ti me enamoré Ahora todo el día yo estoy pensando en ti Cuento los minutos para verte ser feliz Esto es lo más bello, tengo el corazón contigo No hay nada más lindo y puro que este gran amor Y es por ti que yo respiro Tú me das tanto cariño Cuando yo te veo siento que voy a volar Son tus besos que fascinan Y tus ojos que pulminan Es mi corazón que late solo por tu amor Por tu amor O quizás la forma en que bailabas sin parar O quizás fue tu mirada que me hizo soñar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haber hecho latir de nuevo este corazón Ahora todo el día yo estoy pensando en ti Cuento los minutos para verte ser feliz Esto es lo más bello, tengo el corazón contigo No hay nada más lindo y puro que este gran amor Y es por ti que yo respiro Tú me das tanto cariño Cuando yo te veo siento que voy a volar Son tus besos que fascinan Y tus ojos que pulminan Es mi corazón que late solo por tu amor Por tu amor Y es por ti que yo respiro Tú me das tanto cariño Cuando yo te veo siento que voy a volar Son tus besos que fascinan Y tus ojos que pulminan Es mi corazón que late solo por tu amor Es mi corazón que late solo por tu amor Por tu amor Es por ti que yo respiro Tú me das tanto cariño Cuando yo te veo siento que voy a volar Son tus besos que fascinan Y tus ojos que pulminan Es mi corazón que late solo por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo te veo siento que voy a volar Yo te veo siento que voy a volar